Si ven un huevo, digan huevo. ¡HUEVO! ¡HUEVO! ¡HATRO HUEVO! ¡NO MAMES! ¡AHI! ¡A TU DERECHA! ¡PINCHE NIÑA CIEGA, A TU DERECHA! Misa, ¿por qué chingados gritas tanto? ¡Pues es que no mames, o sea, vela! Güey, hizo una caricatura, no te va a responder ¿Por qué no va a la derecha? ¡Ya le dije, güey! ¡Es a la derecha! ¡Gira tu cabeza a la derecha! ¡A tu derecha, pinche vieja sorda! ¡Es a la derecha! ¡A tu 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 derecha! ¡Mira, pésク NICK BASAMRE! ¡A tu derecha! ¡A tu derecha! ¡A tu derecha! ¡Ya! ¡Gracias! 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 ¡And what terrible crime is that? ¡This one! ¡Hi, boys! ¡Meeting's over! ¡No! 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 ¡Aaah! RUN PIGGY RUN! ¿Quién me voy a encontrar Cassandra King? ¡Señor 7! ¡Gracias! 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 ¡Mi madera! ¡Eyes! ¡Puey! ¡Gracias! 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 ¿Qué estamos haciendo aquí? Hay dos formas de sacarte ese diamante. ¿Con esto? ¿O con esto? ¿Qué sabía eres? Además, ya no tengo comida Entonces, ¿desde cuándo eres una mercenaria? ¿De dónde sacaste? Estás tan ocupada viendo mi mano derecha Que ni siquiera se te ocurrió verme Tu mano izquierda está esposada ¿Tengo que aprender eso? ¿Llevamos esto? No intentarás correr, ¿o sí? Oye, si me buscan por medio millón Creo que estoy mejor con la persona que no me destripará Bien, pero si intentas correr, te mataré No me importa que seas una niña Vi eso Hablando en serio, ¿cómo llegaste hasta aquí? Porque tú compras en tiendas de lujo Cobras una fortuna Tienes tu propio negocio ¿Cómo lo hiciste? Por favor, dime De mujer a mujer Ser carterista no está mal, pero Tengo mucho potencial Dime, ¿cómo puedo ser como tú? Bueno, excepto por la parte del loca Fuera de eso Número uno Nadie es como yo Si quisieras llegarme cerca Tendrías que estudiar medicina Convertirte en psiquiatra Trabajar en un psiquiátrico Enamorarte de tu paciente Liberar al paciente del psiquiátrico Y llevar una vida de crimen Saltar a los químicos para convencer al demente Ser arrestada por Batman Volver a la cárcel Escapar por una bomba Salvar al mundo Volver a la cárcel y escapar Antes de terminar con el demente Y seguir adelante sola Número dos ¿Seis dólares por agua de la llave Con un pepino adentro? Eso es de locos No voy a comprar en esta tienda Voy a robar esta tienda ¡Suscríbete al canal!